Mediante un comunicado, la mesa de la Unidad Democrática expresó que el país ha visto con asombro la ligereza con que el gobierno ha querido despachar los escandalosos señalamientos del magistrado Aponte Aponte. Subrayaron que el Ejecutivo debería ser el primer interesado en una investigación. Insisten en que el país tiene derecho a exigir una investigación seria y a recibir información concreta y confiable. Señalaron que las personas tienen derecho a un juicio justo. Recordaron que las responsabilidades penales son personales y las garantías constitucionales deben tener vigencia efectiva. manifestaron que el país necesita estar seguro de que no se trata de una operación propagandística para tapar un escándalo con otro.